¡Vale, patrón! ¡Están tocando! ¡Abre la puerta! ¡Va! ¡Va! ¡Pinche huevona! ¡Pinche servicio, güerito! ¡Hubiéramos ido al otro aguaje! ¡Ese que está atrás de la comandancia policial! ¡Le sirvo, patrón! ¡Danos lo mismo de siempre! ¡Ando bien malilla! ¡Apúrale! Quédate con el pinche cambio. Me dieron la pinche cerveza caliente. Se están perdiendo los valores. Mira nada más. Lo bueno es que el pinche reporterillo ese ya no tarda en llegar. ¡Ah, mira! Allá viene el cabrón. Cabrón, hijo de la chingada. Le dijimos que hiciera las cosas bien y no agarró el rollo. Ustedes ya saben qué pasó conmigo a partir de este punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!